Y el que ha estado trajinando a este país, diciendo primero que no había crisis, que luego que sí, pero que lo íbamos a superar, hasta que, como antes he dicho, la presión internacional le ha obligado a ponerse delante del toro definitivamente. Y luego hay otra cosa que me gustaría subrayar, y es que hay una sensación en el país de que los partidos políticos están cuidando mucho más sus intereses partidistas y sus intereses electorales, y no están haciendo lo que el país realmente necesita. Me es igual hablar de CIU que del Partido Socialista Europeo Español o que del Partido Popular. Unos y otros, en vez de dar un paso decididamente adelante para intentar resolver los problemas que tiene en este momento la vida española, lo que van buscando es sus intereses electorales a corto plazo. Y eso está produciendo también un enorme desengaño en la ciudadanía, que exige, una vez que se ha dado cuenta de la gravedad de la crisis, exige medidas contundentes y medidas rotundas. Medidas que, a mi juicio, y eso abre otro tema para más adelante, exigiría desde luego una de dos. O que se le revalidara la confianza al señor Zapatero y no hay más procedimiento que una moción de confianza en la vida parlamentaria, o una disolución de estas cortes para convocar al pueblo español y que decida a quién le otorga su confianza. Yo pienso que lo que en estos momentos es un espectáculo deplorable es que lo que se esté solventando sea un asunto de corte puramente electoralista. ¿Quién va a ganar o quién no va a ganar unas elecciones? Lo verdaderamente trágico, y lo digo sinceramente, creo que no exagero, lo verdaderamente trágico es que en estos momentos los partidos políticos en España no piensan para nada en términos de interés de Estado, no piensan para nada en términos de lógica de Estado y no constatan algo que hasta el más imbécil que se dedique a esto debería haber constatado. Y es que estamos en una crisis de Estado y probablemente en una crisis de sistema extraordinaria, como probablemente no se ha vivido en el último medio siglo. Que en una situación de crisis que afecta al modelo de reproducción económica, que afecta al modelo de representación política, que afecta a la legitimación política y moral de los partidos políticos, lo único que interese a los movimientos, lo único que rija a los movimientos de los partidos políticos sean los cálculos electorales, yo os lo digo sinceramente, a mí es lo que me parece lo más trágico de lo que está pasando en estos momentos. Perdón, yo volvería a, siento citarme, pero volvería a publicitar la posición que sostuve hace ya cerca de un mes. Después de lo escuchado en el último debate, como digo, de las medidas de recorte económico, yo creo que Mariano Rajoy podría dirigirse al resto de las fuerzas políticas, especialmente al Partido Nacionalista Vasco, a Convergencia y Unión, a Coalición Canaria, y presentar, pactar una moción de censura con un único punto en el orden del día. Y no es poner el programa del Partido Popular, sino decir, señores, votenme para disolver estas cortes y convocar al pueblo español a unas elecciones generales. Ese sería el sentido que yo le daría al voto de censura.